A veces digo que más veces un señor, siempre dispuesto, siempre abunto la emoción, que me hace suya por la cara, que no me aparta la mirada. He enamorado hasta los huesos de mi piel, el más novato y más experto en el placer, un hombre como siempre, modelo decadente, pero definitivamente un hombre. Macho, en toda la extensión de la palabra, macho, con una decisión, macho, que me hace estremecer cuando me habla, que llega con sus besos a mi alma, que tiene lo que hay que tener. Sus manos fuertes que me saben preparar, sus labios suaves que los míos ansiedad, aventurero de la cama, que no se corta ni se apaga, como un chiquito que te pide protección, como un gigante que te aprieta el corazón, un hombre como siempre, modelo decadente, macho, 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 con una decisión, macho, que me hace estremecer cuando me habla, macho, que llega con sus besos a mi alma, que tiene lo que hay que tener. Macho, en toda la extensión de la palabra, Macho, con un agradecido Macho, que me hace estremecer y cuando me habla Que llega con sus besos a mi alma Que tiene, que tiene Lo que hay que tener